Figura emergente de la derecha dura en Estados Unidos, Ron DeSantis fue reelecto gobernador de Florida el martes, una victoria que consolida su posición de posible precandidato presidencial contra Donald Trump. Su triunfo con cerca del 60% de los votos inclina además hacia los republicanos este estado, durante mucho tiempo considerado bisagra, ya que solía oscilar entre demócratas y republicanos. No solo ganamos la reelección, redibujamos el mapa político. Aunque ni DeSantis ni Trump han anunciado su candidatura para 2024, la carrera por la nominación republicana bien podría haber comenzado extraoficialmente este 8 de noviembre. Ofrecemos un rayo de esperanza de que tenemos días mejores por delante. Estoy orgulloso de nuestros logros en este estado. Me siento honrado por su apoyo y espero con ansias el camino hacia adelante. DeSantis ganó incluso el condado de mayoría hispana Miami-Dade, donde en 20 años ningún candidato republicano a gobernador había obtenido la victoria.